6. Springer Espaniel Inglés El Springer Espaniel Inglés exhibe todas las cualidades deseables para una raza de caza. Considerados como perros de caza y perros de aves, estos perros de tamaño mediano deben su nombre a su talento para espantar a veces sus escondites para que sus amos puedan dispararles. Son pequeños, pero la falta de tamaño lo compensan con sus piernas fuertes y un alto nivel de energía, lo que los hacen ideales para largos días de cacería. Una característica principal de esta raza es el poseer una capa corta densa cubierta por una capa superior larga, lo que los ayudan a resistir con eficacia una variedad de condiciones meteorológicas y climáticas. El agarre suave con la boca del Springer Espaniel es también muy adecuado para la recuperación de presas sin causar daños. Estas cualidades, combinadas con ganas de complacer, actitud y capacidad de entrenamiento, hacen que este perro de caza versátil sea el compañero preferido por muchos amantes de la cacería. 5. Espaniel Breton Estos perros son conocidos por su inteligencia, resistencia y voluntad de ser entrenados para cazar. Llamado así por la provincia francesa en la que se cree que se originó, esta raza popular de la caza de aves se ha utilizado tanto para señalar y recuperar una serie de presas como la codorniz, perdiz, faisán y el urogallo desde 1894. 4. Estos perros son apreciados por su gran capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de terreno, como bosques, llanuras y colinas. Son perros curiosos, tienen una tendencia a vagar, pero siguen siendo populares debido a su tamaño y su gran capacidad. 4. Coonound El Coonoundo perro cazador de mapaches casi todo el tiempo tiene la nariz en el suelo y la intención de seguir a su presa. El Coonoundo es otro perro que hace más fácil el trabajo de un cazador. Esta raza se basa en esencia en mostrar al cazador donde se localiza la presa. Estos perros generalmente persiguen a pequeños mamíferos como mapaches, de donde recibe su nombre, o zarigüeyas, persiguiendo a los animales a los árboles y ladrando hasta que su dueño llegue. El Coonoundo tiene un agudo sentido del olfato, una gran velocidad y resistencia. La capa densa de este perro también le permite tolerar una amplia gama de condiciones climáticas. 3. Ceter inglés Los Ceters ingleses, formados originalmente como perros de caza de élite en el Reino Unido, combinan las mejores cualidades de los perros de aguas y rastreadores. Después de seguir en silencio a su presa con su excelente sentido del olfato, los Ceters se agachan y esperan el acercamiento del cazador en lugar de espantar a los pájaros de su escondite. Como todos los buenos perros de caza, los Ceters ingleses pueden ser entrenados fácilmente y tener mucha energía. Sus piernas bien musculosas los llevan de forma rápida y sin esfuerzo a través del terreno, y no se cansan fácilmente. La caza es la manera perfecta para entretener su entusiasmo e inteligencia. Sin ella, los perros necesitan otro tipo de actividad como caminatas frecuentes. 2. Braco alemán de pelo corto Conocido por su versatilidad en el campo, funcionan igual de bien tanto en tierra como en agua. Son más conocidos como perros de caza, sin embargo son excelentes y expertos rastreadores de mamíferos terrestres como mapaches, zarigüeyas y ciervos. Son muy inteligentes, también son obedientes y fáciles de entrenar. La agilidad del Braco alemán es evidente, ya que siempre van por delante de los cazadores para localizar a la presa. También se considera que tienen la mejor capacidad que sospecha de todos los perros de caza. El Braco alemán es otra raza que no espanta a la presa si no solamente rastrea y apunta el objetivo. 1. Labrador Retriever El Labrador Retriever es bien llamado el mejor compañero de caza. Quizás los labradores son más conocidos como perros de agua, debido a sus capas de pelo repelentes de la humedad y de los pies en forma de banda que los impulsan con facilidad en el agua en busca de presas. El Labrador también está equipado con un alto nivel de inteligencia y buen temperamento, lo que los hacen ideales para el entrenamiento. Estas cualidades sirven como parte de la razón por qué los labradores son considerados los más populares en los Estados Unidos. Como perros de agua, también tiene un agarre suave que le permite recuperar a la presa sin dañarlo. Los labradores también hacen buenos rastreadores e indicadores y se adaptan rápidamente a una amplia gama de entorno. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!